...con tirados especiales con una capacidad en baja montaña y monte austral, adentrándose con temperaturas extremas, utilizando técnicas de giro y raqueta, teniendo también adentramiento humano, permitiéndoles operar en zonas desalentadas de los distintos puntos del país. Más de 50 años... ...con fecha 18 de febrero del presente año, se incrementan las medidas de seguridad y control, habilitándose la brigada de explosivos, resultado de un proceso en el cual en primera instancia se logró capacitar al personal, también en contramedidas para incendios por explosivos, intermedio del Instituto de Seguridad, se logra votar con el equipo específico de primera intervención para la búsqueda, detección y neutralización de artefactos y dispositivos explosivos. Me sirvió un robot Marta Ambro... ...y la reciente incorporación de un avión PIMO 2 Piper, el señor Alcurvo, que enorgullece a pilotos, alumnos y ciudadanos de esta ciudad, unidos en un punto a la presión por volar. ...con tal presidente Eduardo Ortega, la comisión directiva y los pilotos, una vez presente y una vez más en este nuevo aniversario de nuestra querida Urshuaia, nuestra querida ciudad de Urshuaia. ¡Gracias! 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 ...de las instituciones en la Gendarmería Nacional Argentina, la defensa nacional y la defensa nacional. En el territorio nacional, su ámbito de actuación, en la zona de seguridad frontera, casos y túneles internacionales, objetivos estratégicos... ...el Instituto Internacional de esfuerzo, el Instituto Internacional de figatrizón, ...con tal governments y curó, no contagios, estudiado y en la actividad territoriales, ...esta privada está presida por el Comisario Federal retirado José Bautista Barroso, ...encambizada esta... ...de estos actos celebratorios de nuestra ciudad. Ya estamos viendo acercarse a la Policía Federal Argentina a través de su delegación Ushuaia. Está haciendo en estos momentos su paso el personal de esta delegación de Ushuaia y de estos federales congresos de la Superintendencia del Interior de la Policía Federal Argentina. La delegación Ushuaia tiene como antecedente la ciudad, la oficina de seguridad y documentación personal. Desde mi nombre tiene presentación de la Asociación Trabajadores del Estado, de que es la tierra del pueblo, asesorada a todos los habitantes de la ciudad. Más respeto y arreglos, un saludo por este aliviar salido. También el municipio de la ciudad de Río Grande, el convenio de Diputados Mel壹oni, el intendente de la ciudad de Eribe y al intendente de Suzana Federico del Quirano, en el nombre del pueblo de la Braca, el ministro de Gere, saludo a los 130 años que el nacimiento de la contra de la putada y es la brindeza de nuestro país. La gloria del Congreso de launes Río Grande, saludable por este intermedio, el intendente de la ciudad de Suzana Federico. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!